Aún sigo viviendo con la esperanza de que tú me quieras Aún sigo viviendo con la esperanza de que serás mía Sé que no soy yo lo que tú has deseado Pero te aseguro que vivo en ti muy enamorado Todas las mañanas cuando empieza el día no estás en mi mente Cuando por las noches no puedo mirar o cierre fuerte Es mi corazón dueño de tus ojos Yo quisiera probar el dulce sabio que te gusta el horror Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandarte al dueño de ti A hacer que me quieras, que me ames, que me extrañas Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandarte al dueño de ti A hacer que me quieras, como yo te quiero a ti Y arriba galiento viejo Todas las mañanas cuando empieza el día no estás en mi mente Y por las noches no puedo mirar o te recuerdes Y por las noches no puedo mirar o te recuerdes Es mi corazón dueño de tus ojos Yo quisiera jugar, el dulces amor de tus años Señor, en tu corazón, y poder mandarte en el dueño de ti Antes que me quieras, que me ames, que me extrañes Y quiero entrar en tu corazón, y poder mandarte en el dueño de ti Antes que me quieras, como yo te quiero a ti Aplausos de la libertad